Fui tan feliz en tus brazos, fui tan feliz en tu cuerpo Que el corazón quedó preso, surcando los veleros Grabe tu nombre en mi barca, vence por ti, marinera Para cruzar los mares, en tu cuerpo y en tu piel Como una ola, tu amor llegó a mi vida Como una ola de fuerza, de caricia, de espuma blanca, rumor de caracol Como una ola, como una ola Y yo quedé prendida tu tormenta Perdí el timón sin darme apenas cuenta Como una ola, tu amor se fue como una ola El destino siempre estuvo en contra de nosotros dos